Este es muy duro, ¿y cuántos son? ¿Se alcanza? Este es muy duro, ¿sí? 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 Este es muy duro, el barrio donde camina nuestro amado Señor Redentor Jesucristo Porque Jesucristo va siendo, siempre va a ser el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre Usted sabe muy bien que lo que a uno le agrada es dar a los demás lo que hemos recibido por gracia Lo más importante es poner nuestro corazón en que hay una meta que seguir Y que esa meta se llama Jesucristo No hay otra meta, no hay nada más Aquí están viendo, algún momento se terminará, se acabará Pero ustedes recuerden bien a dónde tienen que ir Y Jesús quiere darle la oportunidad de su vida De alcanzar un gozo eterno El hombre puede dar lo que sea Nosotros podemos darle comer, podemos darle todo Pero Jesucristo quiere salvación Quiere darle la libertad Muchas veces nosotros no sabemos por qué tanta hambre y por qué tanto problema en el mundo Todos hemos pasado hambre Yo le he pasado hambre Tiene una familia muy pobre No tuve papá Pero sí tuve una madre que luchó fuerte por conseguir algo en mi vida Pero desafortunadamente me desvíe en el camino Y yo sé lo que es pasar hambre Yo sí sé lo que es pasar hambre Igual tengo una vida muy dolorosa Porque he visto la gente llorar De hambre porque no tienen quienes deben comer Pero hay un pan que es de vida eterna Un pan que alimenta eternamente Porque si se acuerdan ustedes que Jesús pasaba Y ahí había una persona en un lugar donde había agua ¿Se acuerda? Y ese lugar Jesús le dice Yo te voy a hacer beber de un agua Que nunca más tendrá sed Nosotros Queremos tener agua Vamos a seguir saciándonos de un agua que siempre va a haber sed Pero Jesús te quiere saciar De algo más poderoso Algo en la cual tú ya no vas a tener más sed Sino que vas a tener una gracia con el Señor Y vas a tener una bendición eterna Amén La palabra de Dios Es una palabra viva Es una palabra eficaz Es una palabra que nos enseña A caminar en rectitud En amor y justicia y misericordia A veces decimos ¿Por qué tanta injusticia la vida? Pero recuerde Que eso va a suceder Va a pasar Pero no pierda su alma No la pierda No la pierda para nada Porque Jesús quiere que su alma Esté gozoso Allá en el cielo con él Amén 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 Mis queridos hermanos Aplausos 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 A Jesucristo Jesucristo es merecedor de todo eso Amén Aliméntense Pero vayan alimentándose De la palabra de Dios Busquen la parilla Busquen la palabra de Dios Yo hice una palabra Que decía Que había un mendigo En una iglesia Pidiendo a sí mismo Comida y alimentación Y pedía alimosno Y venía el apóstol Un discípulo de Jesucristo Y dijo Ori plata no tengo Pero tengo algo especial Tengo a Cristo Jesús Y en el nombre de Jesucristo Te digo que te levantes Y que camines Que no te rindas No te rindas Por familia Nosotros somos su familia Usted no está solo No está solo Escucha No está solo Aunque usted piense Que está en un rincón por ahí Sufriendo No señor Hay gente que está orando por ustedes Estamos orando por ti Estamos orando por ti Y creemos que Dios te va a cambiar Y Dios te va a alimentar Y Dios te va a bendecir En el nombre de Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús Y bendito sea Jesús Alabado sea Cristo Jesús Estamos con Cristo Y Dios Va a rescatar tu alma Va a rescatar tu alma Bueno mi hermano Vamos a empezar ¿No? Con esto Vamos Señor Jesús Quiero que tú entres en mi corazón Quiero que tú entres en mi corazón Y que cambies mi vida Que seas tú mi padre Y salvador Y cambies todos mis problemas Necesito de ti Y mucho Gracias por ser mi salvador Y perdona mis pecados Quiero servirte Y quiero cambiar de ahí adelante Gracias Jesucristo Por dar la vida por mí Hoy me doy cuenta Que tú eres mi salvador Y te amo Amén 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 Amén